Soy el profe del taller de reparación de bicicletas. Estamos acá en Villa Jardín, en la Casa del Futuro. Aprendés a armar las bicis. Te divertís también con los chicos. Se generan unos buenos vínculos entre ellos para poder mejorar lo que es la convivencia. La verdad en la casa tengo muchos cursos, sabiendo que después con eso puede tener una salida laboral. El barrio cambió un montón. La verdad que pasar un tiempo acá en la casa fue bueno. La verdad que pasar un tiempo acá en la casa fue bueno.